Por tanto, no les tengan miedo. No hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Lo que escuchen al oído, grítenlo desde los techos. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma en el infierno. No se venden dos gorriones por unas monedas. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre de ustedes. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por tanto, no les tengan miedo, que ustedes valen más que muchos gorriones. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre del cielo. Pero el que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo.